Carta de una vieja tuerta a un joven ciego. Había otra vida en esa vida de tus ojos. Tú estabas en la calle con tu rebeldía joven luchando contra la servidumbre. Yo estaba en mi casa, vieja, sin habla, irreverente como siempre, más dulce dicen a pesar de mis tormentos y con los mismos rabiosos anhelos de justicia. Cuando supe de tus ojos mutilados salí a la calle en mi silla de ruedas con un cartel escrito a mano alzada que decía, basta ya. Ese día cierto ánimo de vida recorrió mi cuerpo moribundo y busqué ir al encuentro de tu cuerpo joven y silvestre que camina erguido venciendo la noche. Yo, a orillas de la muerte, intento darle sentido a los días que me quedan. Tengo el alma en pena, no puedo escribir, tampoco puedo hablar y deseo, no sé cómo diablos, yo vieja idealista, pobre vieja, darle ciertas luces a esa oscuridad tuya. ¿Acaso habrá que quedar ciego para ver para que los sortilegios del mercado no encandilen? Ahora eres tú quien marca el rumbo de buena esperanza. En tu barco yo me embarco. Cierro los ojos y veo un estallido de colores. Agitada me levanto de la cama, camino tambaleando como tú y caigo sobre mi anillo. El ojo se revienta. Siempre quise ser pirata, es cierto. En un instante todo vuelve a tener sentido. ¡Ay, ay, ay, ay! Murmuro en tono alegre de queja o preocupante. Es lo que más alcanzo a susurrar para hacerme entender. ¿Cómo cruzar el umbral? Durante las próximas semanas concentro la escasa energía que me queda y esa fuerza instintiva comienza a concebir mi última acción de arte, la última en vida y la primera desde la muerte. No tengo dudas, seré escuchada porque hasta en el último soplo de mi vida nada me hará callar. Como vieja, santa y diabla que soy, haré mis propios conjuros para reunir a los vivos y a los muertos. Invocaré desde el más allá a mis guerreras, hijas y amigas a cumplir con mi mandato. Atentas a mi señal, desde este lugar de la existencia os digo, en mi retrato el joven se hará invencible. Mónica, madre, ahora yaces en tu lecho de muerta, bella y desafiante. No puedo adivinar si descansas porque tu espíritu continúa agitando nuestras vidas y me alegra que así sea. ¿Cuál caronte, encargada de guiar tu alma errante a la otra orilla del río, doy mi testimonio que al desembarcar sonreías victoriosa? Mi madre estaba enferma, lúcida, pero sin habla y sin posibilidad de escribir. Y bastante dulce para lo rabiosa que generalmente era en relación a la injusticia social. El día de la muerte no necesariamente dijo nada, pero sí nos hizo intuir y me hizo intuir especialmente a mí que algo quería realizar durante su umbral de la vida a la muerte. Entonces no es que haya sido explícita, pero sí con actos que le sucedieron a su propio cuerpo nos hizo entender que había que ponerle un parche en el ojo para protestar por todo aquello que había sido mutilado en sus ojos. La cosa es que murió una noche del 3 de enero y al otro día en la mañana la vestimos, le pusimos una camisa roja y yo cuando la vi recordé el parche. Entonces le dije el parche, tiene que ir con su parche, pasar al otro mundo con su parche. y se lo pusimos y ahí estaba Quena Lorenzini que había llegado hace poquito y la ve, le pone el estandarte, se dice, de Mujeres por la Vida al movimiento de mujeres activistas, feministas, políticas que se juntaron en la época de la dictadura para derrotar a Pinochet y con muchas acciones de arte, algunas con arte-humor, donde ella, la Mónica, era protagonista. Así que le, bueno, le pusimos eso, la Quena sacó esta foto, después volvió a sacar otra que le gustó más, donde ella, la Mónica, sale desafiante y bella, como si estuviera muerta, como si estuviera viva en esa cosa de nuevo misteriosa y de ahí salió la luz, la foto, sin que nos diéramos mucho cuenta. Yo no me... Fue muy intuitivo lo que hice, muy desde comunicada con ella en este lenguaje que no era explícito, pero sí un lenguaje entre los vivos y los muertos, que es lo magnífico que tiene esta experiencia en el fondo, de cómo deletreas el último deseo de alguien. Y, bueno, así sucedió. Entonces la velamos siempre con su parche y la enterramos con su parche. Ella tenía desde muy joven que quería ser pirata, alguien que estuviera constantemente viviendo aventuras, batallas, ideales. En ese sentido, pirata. Y si había que robarle, había que robarle a los ricos para poder equilibrar un poco la injusticia social, la desigualdad. No, crecer cerca de una pirata es fantástico y ser la hija menor también, porque ya la pirata aprendió de alguna manera a llevar la maternidad, que era una maternidad muy libre. O sea, como pirata y tengo asociada mucho la libertad, la Mónica, la capacidad de entender a la persona que es distinta, la irreverencia, la no maternidad también, cosa que hay veces cuando eres niño, o sea, ¿qué mamá es esta? intelectual, pero a la vez nada de intelectual, porque era muy instintiva en entender lo que estaba pasando. Una mamá que era capaz de deletrear al demono, a las fuerzas ocultas, después cristalizarla y muchas veces hacerlo con humor. Muy buena para la fiesta, pero a la vez muy aguda en su pluma para escribir. No, para mí fue una fortuna tenerla cerca. Era una relación bastante recíproca entre ambas y yo creo que obviamente me transmitió mucho de lo que soy hoy en día, con mi propia identidad, pero la Mónica soy su hija. Y la honro. Con mucho orgullo y con mucho deseo, con muchas ganas de hacerlo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.